La gran pregunta que me hago cada vez que veo jugar a Boca es ¿cuál de todos los Bocas va a jugar hoy? Porque por un lado tenés al Boca que sufre, al Boca que avasalla a los rivales, al Boca que llega a una final de Copa Libertadores y al Boca que parece tener que sacar la calculadora para poder clasificar a la próxima edición. ¿Cuál de todos los Bocas es el que está en vidriera disponible hoy para comprar? Boca le acaba de ganar 2-1 a Godoy Cruz Antonio Tomba como visitante en el Malvinas Argentinas, un mismo terreno en el cual había perdido 4-0 este año. Por eso yo me pregunto ¿cuál de todos los Bocas va a ser el que juegue hoy? Antes de empezar el partido yo decía partido complejo, difícil, que seguramente va a ser de fricción y se terminó dando lo que yo había pensado. Como primera medida, y acá voy a llorar a full, pero no por Boca, sino también por Godoy Cruz, el estado del campo de juego del Malvinas Argentinas fue deplorable, una vergüenza que el torneo de los campeones del mundo tenga el campo de juego como lo presentó el Malvinas Argentinas. Después me dicen el Xavi Argentino, que soy un llorón por el pasto, díganme lo que quieran, pero el campo de juego tiene que estar en condiciones. Reitero, en la Liga de los Campeones del Mundo y en cualquier estado, pero no como se presentó hoy. Es una vergüenza. No puede ser un césped como el que se presentó en el Malvinas Argentinas, bajo ninguna circunstancia. Ni para Godoy Cruz, ni para Boca. Una vez dicho esto, y acá es cuando voy a ir a qué Boca nos íbamos a encontrar, porque Boca venía de perder la final de la Copa Libertadores, de ganarle a Newell's, de volver de un parate por las selecciones y las eliminatorias, y perder por Copa Argentina contra Estudiantes 3-2 en la semana en un partido atípico. Bueno, Boca en un partido que no fue tan atípico, sino que fue un partido que Boca lo dominó y la realidad es que jugó muy bien Boca, para mí jugó un muy buen partido Boca, se le terminó complicando por un error de Figal que ya voy a entrar en detalle. Primera jugada del partido, a los pocos minutos, un penal que yo creo es de interpretación. La realidad es que algunas veces no lo cobran y otras veces sí, pero fue penal, a mi criterio, porque yo soy de los que consideran que todas las manos en el área deberían ser cobradas como penal. Y por eso estuvo bien aplicada la decisión de Nicolás Ramírez. Pierna, mano, penal, y que Merentiel prácticamente desde el vestuario lo termina convirtiendo en gol frente al ruso Rodríguez. Buena definición de Merentiel, que había mirado hacia un lado y termina definiendo hacia el otro, confunde al arquero de Godecruz y de esa forma pone en ventaja a Boca. Un Merentiel dulce, que llega a 18 goles en este 2023 y que la realidad es que le terminó saliendo barato el préstamo a Boca para lo que rindió el uruguayo. Y después el partido se hizo de ida y vuelta, prácticamente el mediocampo no existía. Si bien yo creo que el mediocampo de Boca jugó un buen partido con Equis Fernández, Medina, el Colobarco y Bullaude, buen partido de Bullaude, sobre todo en el primer tiempo, que lo primero que vimos fue ese cambio, se dijo, táctico de Mariano Ronde, no ponerlo a Paul Fernández, que no terminó ingresando, que no terminó jugando, cosa que ya establece un punto que es un llamado de atención. Si Paul Fernández va a continuar en Boca o no. Bueno, no dudo que Paul Fernández siga en 2024 en Boca, pero por ahí ya no sea titular. Ya un llamado de atención fue cuando Almirón le sacó la cinta de capitán, nada más y nada menos que en la final de la Copa Libertadores, entendiendo que no lo iba a sacar del equipo y se la dio a Chiquito Romero. Bueno, ahora Paul Fernández no jugó de titular. Y eso es un punto que es un llamado de atención. Después hay una buena jugada de Boca, ya por la mitad, un poquito pasado, creo que los 33 minutos del primer tiempo, una muy buena jugada de Boca, de derecha a izquierda, combinaciones en el área, un centro del Colobarco le queda a Medina, Medina la toca hacia atrás, y que termina en una definición de Merentiel, buena salvada de Ruzo Rodríguez, que podría haberla tocado para atrás Merentiel, y por ahí la empujaba Bullaude, pero Boca se iba tranquilo al entretiempo ganando 1 a 0. Y después, en el minuto 38 del primer tiempo, Chiquito Romero tapa un tiro de Conecni desde un tiro de esquina de Bodecruz, de derecha a izquierda, que Conecni la agarra y le pega un misilazo, que Chiquito Romero vuelve a salvar a Boca, y la realidad es que no es la primera vez que sucede, Chiquito Romero es un arquero que ya es hiper destacado, si hubiese ganado la Copa Libertadores, yo insisto que para mí Chiquito Romero hoy ya era considerado ídolo a la par de Córdoba, del Pato Abondansieri, porque la realidad es que lo había llevado a Boca instancias competitivas, finales, también en la Copa Argentina recuerdan contra el Magro, pero así son las cuestiones del fútbol. Las preguntas que yo me hago del primer tiempo es, primero, ¿por qué Boca jugó tan apaciguable por momentos? O sea, Boca, si bien lo atacó, lo fue a buscar, ¿por qué no lo noqueó a Bodecruz? Bodecruz no presentaba una gran fortaleza, no le presentaba una gran amenaza a Boca a la hora de atacar. Y el segundo de los puntos que noté, más allá de que después pudo haber tenido un golpe en la cabeza, pudo haber estado diezmado físicamente, es por qué Advíncula no se podía soltar. Advíncula yo lo sentí contenido, como que no podía despegar, que se quedaba esperando a que, no sé si el entrenador, no salía Advíncula. O sea, se quedaba detrás de la niña en mitad de cancha, pasó una o dos en el primer tiempo, y después tuvo que volver corriendo, yo creo que eso fue un llamado a atención, y que Ron le dijo, no pases, porque el peruano no pasaba después. Cosa que Advíncula es lo mejor que tiene cuando va al ataque, que saca diferencia. Y después, ya en el segundo tiempo, a los diez minutos, un error garrafal de Figal, le termina dando el empate a Gode Cruz, en una jugada que intenta salir de abajo, Boca muchas veces arriesga saliendo jugando abajo, Figal entrega un pase malo, y Hernán López Muñoz, que es un jugador de lo más destacado que tuvo Gode Cruz este año, y que la verdad que es un zurdo muy interesante, termina definiendo, y nada que hacer para Chiquito Romero, y el reproche fue por supuesto generalizado. Ahora, las cosas que tiene el fútbol, porque el mismo Figal fue el encargado de darle la victoria a Boca, tras un tiro de esquina, que termina cabeceando Weigand, que aparece por el segundo palo, cuando nadie lo encontraba, y finalmente Figal, termina siendo el que conecta. La realidad es que Figal fue de lo mejor que tuvo Boca, durante este año por lo menos en el plano defensivo, y llama la atención ese cambio que termina siendo en la final de la Copa Libertadores Almirón. Nos seguimos preguntando por qué es que Figal sale faltando cinco minutos cuando era un tipo que empujaba e iba hacia adelante. Vaya uno a saber, ¿no? Y por último, quiero destacar que Boca ahora hizo los deberes, Boca ganó el partido que tenía que ganar, dependerá de que Estudiantes no le gana a Lanús, y que San Lorenzo no haga lo mismo con Central Córdoba, y que si Estudiantes gana, y lo pasa a Boca, que en definitiva gane la Copa Argentina Estudiantes, y que alguno, entre River, Talleres, Talleres no, perdón, porque ya no va a jugar, River, Rosario Central, o Godoy Cruz, que están arriba de Boca en la clasificación de la tabla anual, ganen la Copa de la Liga. ¿Es difícil que eso pase? Y no. La verdad que no. Pero Boca no puede dilapidar un año en el que ganó 18 partidos, empató creo que 8, y perdió 15. Boca dilapidó el primer torneo que fue la Liga Profesional, incluso mucho más importante que este, porque este, Boca ya estaba jugando instancias definitivas contra Nacional, Racing, Palmeiras, y finalmente Fluminense. Pero Boca, en una zona de grupos, en lo que tuvo a Monagas, Colo Colo, y Deportivo Pereira, no pudo desperdiciar un torneo que jugaba encima la Copa Libertadores cada dos o tres semanas. Aprendizaje. Boca le ganó a Godoy Cruz, y salvó por ahora el año de un completo fracaso.